Música 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 Hola papus, venimos de cacería Vamos a ver Que hay Ah mira, podemos ver que aquí Hay Fulcos Oh Batman, me encanta Oh my god, Loki Rocket Jaja Jajaja Ya chingué otro En serio, no puede ser Ya chingué Ah, pero ya tengo otro Jajaja Veta la verga 399 Ah, cuándo Ah Bueno, está listo ¿Cómo se dice? The Black Sea Asultana Jajaja Muy caros ¿Qué más podemos encontrar? Ah, mira las pinches figuritas estas Bien vergas Están vergas Ah, vamos a ver Que Funko hay Miren, están Arcángel Deathstroke Death Muy bien Y también Y también aquí hay Legos Miren este de Black Panther Capitán América Y Boki Oh mira Está muy padre, está barato Está barato Está barato Ah, miren El Funko de Deathshot Está vergas Pero, ¿Cuál me compro? ¿El Loki o este? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Miren los nuevos Legos de Guardianes de la Galaxia Jajaja 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 Muy bien, muy bien Está muy padre Al final me decidí por Loki Y pues Esperen la review Este, digan mañana si Bueno, digan en este video si quieren que Compre también a Deadshot Porque mañana también voy a venir Y pues Nos vemos ¡Suscríbete al canal!